En especial el 10 de mayo, que hay en sábado, tenemos agendados descuentos desde el 10 al 50% en las tiendas participantes. Tenemos eventos también para que la mamá vaya con la familia, que la familia vaya y agazaje a la mamá a las plazas. Tenemos eventos de mariachi, de música, tenemos obsequios. Las diferentes plazas son distintos. La licenciada nos va a ir un poquito más en ese lado. Hola, buenas tardes. Bueno, en el sentido de beneficiar o dar obsequios de regalos a las familias, a las familias que las familias se queden en Ciudad Juárez y hacer el consumo. Todas las plazas comerciales, casi todos estamos dando flores, estamos teniendo ya sea tríos, mariachis, música en diferentes horarios. Va a haber actividades en las plazas comerciales desde las 12 del día hasta las 7 de la noche, terminando por las 8, en todos los otros comerciales que están. Ministro, desde hace todo esto, como siempre hay mucho comercio temporal o informal en las tiendas, ¿de qué forma les afecta a ustedes? Sí, nos impacta un poco. La gente va y busca la comodidad a las plazas, ya es época de que se siente el calor un poquito más, entonces la gente busca la comodidad. Y en familia, estar en familia y en una plaza hallas todo, encuentras todo. Desde el helado, el cine, la comida, el obsequio para la mamá, en las plazas encuentras todo. En este caso es la ventaja competitiva que tenemos.